Y precisamente estamos conmemorando el mes en el que estamos contándoles sobre muchas campañas para ayudarles a todos ustedes a cuidar su salud mental y hoy nos está acompañando por supuesto nuestra secretaria de salud Natalia López, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás secretaria? Hola, muchas gracias nuevamente por la invitación, yo feliz de estar acá y venir a conversar con ustedes, me encanta este espacio. Muchísimas gracias, bueno, pues este mes, todo el año obviamente hay problemas de salud mental, todo el año hay campañas, pero en este mes se decide, venga, póngame un poquitico más de, no sé, visibilidad a todo esto. ¿Cómo estamos en Medellín en cuanto a salud mental? No sé si compararlo con otras ciudades u otros países, pero ¿cómo estamos en Medellín? Nosotros no somos ajenos a todos los fenómenos que ocurren a nivel mundial y a nivel nacional y obviamente en los últimos años hemos visto un incremento en la cantidad de necesidades en salud mental, no solamente porque haya aumento en las enfermedades o en las patologías, sino también porque hay aumento en la demanda de servicios de personas buscando orientación y que no necesariamente tienen una enfermedad mental, pero sí necesitan una orientación que les ayude a fortalecer sus herramientas propias de autogestión de situaciones de la vida. En la ciudad pues venimos trabajando como ya lo hemos conversado en otros momentos en fortalecer toda esa oferta institucional y en este mes que nosotros con motivo pues de hoy que es el día de la salud mental, quisimos extenderlo a todo el mes, entonces en Medellín estamos conmemorando el día de la salud mental, pero octubre como todo el mes de la salud mental. A través de nuestro proyecto estratégico que se llama salud mental y proyecto de vida organizamos una agenda con todas las secretarías y dependencias de la alcaldía para que todas las personas en nuestra ciudad tengan posibilidades de acceder a diferentes actividades durante todo el mes, entonces tenemos actividades del INDER, es decir actividades lúdicas, recreativas, con actividad física, pero también tenemos actividades culturales, con agenda de la Secretaría de Cultura, tenemos agenda con Secretaría de Mujeres, con Secretaría de Inclusión, de la Secretaría de Salud, de Secretaría de Educación, de todas las entidades que estamos en este momento vinculados a ese proyecto estratégico de salud mental y proyecto de vida y son alrededor de 150 actividades durante todo este mes, de lunes a domingo, fines de semana, para que estén todos atentos a esa programación que pueden consultar en la página web de la alcaldía y puedan acceder a todos estos servicios que hemos preparado para conmemorar este mes. Me encanta, yo he visto en la ciudad muchas vallas que dice una frase si no estoy mal es todo pasa a todos nos pasa y qué bueno que le podamos llegar a los ciudadanos de esta manera, porque antes hablar de salud mental era un tema tabú, nuestros abuelos o nuestros papás nos decían, pero qué es esa bobada, vos por qué estás preocupado por eso, y yo creo que la clave es no subestimar los sentimientos de los demás y no sabemos de pronto aquí cuántas personas pueden tener un problema de ansiedad o un problema de depresión en este momento, cómo ha sido como toda esta campaña para concientizar a la gente y sobre todo a la población que es mayor, que todavía no se atreve a hablar sobre su salud mental. Esa frase que es el eslogan central de nuestra campaña de salud mental, todo pasa, a todos nos pasa, busca justamente generar esa reflexión y generar esa empatía con todas las personas, pues porque todos vamos juntos en este mundo y pasamos por situaciones que a veces creemos que no nos pasan sino a nosotros, pero en realidad todos pasamos en algún momento por situaciones así, dificultades económicas, problemas familiares, problemas de pareja, problemas de estudio o problemas en el trabajo y todos en algún momento de la vida pasamos por una situación de estas, un duelo, algo que nos desestabiliza y que nos haga pensar que de pronto podemos necesitar ayuda. Entonces lo que busca esta frase es generar esa reflexión, que quiere decir que todo pasa porque la vida tiene cosas muy bonitas y también tiene estas situaciones críticas, pero así como pasan las alegrías, las tristezas también, todo pasa y a todos nos pasa. Entonces lo que buscamos es generar esta reflexión y que las personas si sienten que están en ese bache, en ese bajón, en su estado anímico y necesitan ayuda, pues nos busquen, busquen a sus familiares, busquen a sus amigos o nos busquen a nosotros en toda la oferta institucional, en nuestra línea amiga, en los escuchaderos, en los colegios, en las escuelas y no se queden con toda esa procesión por dentro que antes nos decían, que la procesión se lleva por dentro, no, no necesariamente hay que llevarla por dentro, cuando sintamos que eso nos está sobrepasando, que eso nos está superando nuestras capacidades, hay que buscar ayuda y para eso estamos nosotros justamente y más en este mes que tenemos todas estas actividades. Secretaria, ya usted nos va a estar contando y nos va a estar ampliando todas esas ayudas que hay, que son muchísimas por parte de la administración municipal, pero no sé si hay algún estudio que nos cuente cuáles son los casos más comunes por los cuales los paisas o nosotros tengamos esos desequilibrios mentales, es acaso la escasez de dinero, es ya temas de duelo, temas familiares, no sé si usted tenga alguna información, información de por qué se ha desestabilizado tanto la paz mental de los paisas. En primer lugar, nosotros tenemos en esa caracterización del fenómeno los problemas familiares y eso es muy lógico, es muy entendible porque es que el primer círculo de apoyo y nuestra primera red de protección es la familia y si la familia tiene disfuncionalidad, tiene problemas en su dinámica y en su funcionamiento, obviamente va a terminar afectando la salud mental de sus integrantes, dependiendo también de las capacidades que tenga cada uno, de su capacidad de autogestión, de adaptabilidad, de resiliencia y eso hace que sea el primer factor desencadenante en problemas mentales y en conducta suicida. Pero también tenemos allí los problemas de pareja, en segundo lugar, después de los problemas familiares están los problemas de pareja y en tercer lugar los problemas económicos. Esos son los tres, el ranking de las tres situaciones que generan desestabilidad en temas de salud mental. Hay que hacer una claridad y es que en el curso de vida de los adolescentes y de los jóvenes entran los problemas escolares a reemplazar los problemas económicos en tercer lugar. Ah, ok. Secretaria, me parece tan importante que en esta conmemoración se estén articulando todas las secretarías, las instituciones, por ejemplo el INDER, ya nos contaste que son 150 actividades las que vamos a tener durante todo este mes, pero ¿qué tipo de actividades? ¿Cómo son esos planes para que las personas que nos están viendo se animen a consultar la programación? Desde la Secretaría de Salud tenemos nuestras jornadas saludables, estamos realizando estas jornadas en todas las comunas, en todos los corregimientos, por lo menos una vez cada dos meses, en cada comuna y en cada corregimiento. Llevamos toda la oferta que tiene la Secretaría de Salud, están nuestros profesionales psicosociales, los psicólogos, los trabajadores sociales, pero también están las enfermeras, las auxiliares de enfermería, llevamos actividades de vacunación y también tenemos alrededor actividades lúdicas de la Secretaría de Cultura, conversatorios, conciertos, talleres, lo mismo con la Secretaría de Inclusión y con Secretaría de Juventud. La semana pasada tuvimos la jacatón de la Secretaría de Juventud, que la hicimos juntos con Salud para generar como esa lluvia de ideas con nuestros públicos de interés. También en el marco de esta conmemoración inauguramos la semana pasada con el alcalde 13 camas de psiquiatría en la unidad hospitalaria de San Cristóbal de Metro Salud. Esta unidad tenía ya 18 camas que había dejado el alcalde Federico en su primera administración y crecimos con 13 más. Eso es un incremento del 70% y que permite que la ciudad tenga una oferta un poco más amplia para atender las necesidades de atención de los pacientes que necesitan hospitalización. Secretaria, la última vez que usted vino, que hablamos de muchísimos temas, me encontré con un amigo y me dijo, oye, usted ve, ya me quedó sonando el tema de los escuchaderos, porque si bien hay algo que reúne, bien sea problemas de pareja, de familia, de dinero, es que la gente no expresa las cosas que quiere expresar. ¿Cómo funcionan los escuchaderos? La gente simplemente va allá, hay que pedir cita, tienen 20 minutos conmigo y ya. ¿Cómo funciona esa logística? Es una estrategia que ha venido creciendo y que nosotros hemos venido ajustando de acuerdo a las necesidades de nuestra población. En el escuchadero nosotros tenemos un psicólogo que está presto a atender las necesidades de las personas, no hay que pedir cita previamente, cualquier persona se puede acercar y dependiendo de la necesidad de cada uno, la orientación puede tomar entre 30, 40 minutos, hasta una hora y a veces más. Eso depende de la necesidad de cada persona. Y el psicólogo también, si considera que es necesario darle continuidad a esa orientación, puede programar con esa persona o ese paciente un próximo encuentro que la mayoría de las veces se programa a la semana o a los 15 días para darle continuidad a ese proceso. Pero miren, aparte de esta noticia que tenemos hoy, de toda esta programación en conmemoración del mes por la salud mental, tenemos otra noticia que para nosotros es esperanzadora y es que cambiamos nuestro modelo de prevención y atención de la conducta suicida, justamente con nuestros profesionales en los escuchaderos y todos nuestros equipos psicosociales que están en campo. ¿Esto qué implica? Desde más o menos un mes y medio, arrancamos un entrenamiento con los 80 primeros psicólogos de Medellín Te Quieres Saludable en este nuevo proceso, en este nuevo protocolo de atención. Entonces, hicimos una revisión amplia de la evidencia científica a nivel mundial con nuestro equipo de expertos en la Secretaría de Salud, conformado por psiquiatra, por psicólogo, por trabajadores sociales, médicos y el equipo de la Secretaría de Salud, y encontramos que hay unas técnicas y unas metodologías que han mostrado evidencia importante y de peso que pueden generar un impacto positivo, sobre todo en la conducta suicida. Entonces, es un nuevo modelo que estamos implementando en la ciudad, que este mes de la salud mental lo vamos a tener ya en desarrollo con nuestros psicólogos, con los primeros 80, y que implica un entrenamiento para las personas que se acerquen a nuestros centros de escucha y a la línea amiga, en habilidades de autogestión, en manejo de las emociones y de atención en crisis. Cuando nosotros vamos y profundizamos con un paciente que tuvo una conducta suicida o con la familia, nos encontramos que en más del 95% de los casos, las personas que incurren en una conducta suicida no se quieren morir, es una decisión impulsiva, que toman en un momento, porque están bajo una situación de alto estrés emocional, de dolor, y que lo que quieren cortar en ese momento no es la vida, es el dolor. Cuando llegan al servicio de urgencias y los atendemos en el sistema de salud, la mayoría de estas personas nos dicen, no me deje morir, yo no me quiero morir. Entonces, cuando nosotros nos devolvemos un poquito, lo que encontramos es que hay una decisión impulsiva en un momento de alto dolor y de alto estrés. Lo que busca esta nueva metodología que estamos desarrollando hoy con nuestros psicólogos es que las personas puedan entrenarse en unas técnicas que ya están demostrados que sirven y que puedan dilatar ese momento y no tomar esas decisiones impulsivas. Ay, qué buena noticia. ¿Cómo se hace eso? Eso se entrena. Así como el cuerpo se entrena con actividad física y con ejercicio, las emociones y la salud mental también se ejercitan y se entrenan. Entonces, para eso hay técnicas. Por ejemplo, la respiración. Entonces, hay un momento en el cual yo siento que me cae el baldado de agua fría por una muerte de un ser querido o por un duelo porque tuve un problema de pareja y hubo una separación o por un problema escolar y perdí el semestre o perdí la materia o perdí el año y siento que eso me supera y no soy capaz de manejarlo. Entonces, impulsivamente lo primero que pienso es que necesito acabar con eso y la única forma es morir. Pero no. Si me tomo el tiempo en ese momento y me he entrenado con la respiración pausada, por ejemplo, eso genera unos cambios bioquímicos en el cerebro que hacen que yo tome una pausa y diga, uy, no, yo no voy a hacer eso en este momento. Más bien voy a llamar a mi familia. Más bien voy a llamar a la línea amiga. Mejor voy a ir al centro de escucha y no voy a tomar la decisión en este momento. Y eso nos da tiempo a nosotros como sistema de salud de hacer un plan de manejo de una situación de salud mental que está ocurriendo. ¿Qué más sirve aparte de la respiración? Que eso se entrena. Por ejemplo, cambiar la temperatura. Entonces, nuestros psicólogos en esos momentos de crisis le van a enseñar a la gente a decir, venga, no, no, no. Cuando usted se sienta así, va a la nevera, saque los hielos, los coge en la mano y ese cambio de temperatura hace que su sistema nervioso se resetee y usted tenga la oportunidad de reflexionar y de pensar. Entonces, en eso consiste este nuevo modelo que más allá de estas técnicas prácticas que estoy tratando de explicar para que puedan entenderme más o menos en qué consiste, implica también un entrenamiento en autogestión de las emociones. Es que se vale que nos dé rabia, es que se vale que nos dé tristeza, es que se vale que nos dé nostalgia, pero no nos podemos quedar ahí en la emoción. Tenemos que entender qué hay detrás de eso, qué me está generando esa emoción y obviamente resolverlo. Qué herramientas tan valiosas, porque casi siempre cuando una persona está en una crisis de pánico, de ansiedad, no tiene a alguien que lo esté apoyando o no tienen a alguien cerca que puedan recurrir para que les ayude. Me parece espectacular esta nueva iniciativa. Secretaria, yo creo que es muy importante que recordemos cuál sería como esa hoja de ruta para las personas que tienen un problema muy grave en su salud mental. ¿Cuál es el primer paso? ¿A quién deben llamar? ¿A dónde deben acudir? Si ya están en un momento de mucha desesperación. Sí, lo que nosotros les recomendamos en estos casos es que busquen ayuda con esas personas que sientan como su bastión, como su pilar, como alguien que los va a apoyar. Si eso no se encuentra en la familia, en los amigos, en compañeros de estudio o de trabajo, búsquennos a nosotros. En los escuchaderos estamos ya en 66 puntos, sumando los escuchaderos que financia la Secretaría de Salud con los del presupuesto participativo. Entonces, son 66 escuchaderos que están en toda la ciudad y que pueden consultar la ubicación en la página web de la alcaldía. Pero si prefieren conversar telefónicamente con un profesional, tenemos la línea amiga, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Qué son las 3 de la mañana? No importa. Marquen el 106 que ahí está el personal de salud dispuesto y presto para atender esa necesidad en ese momento y brindar toda esta orientación. ¿Qué no? Que es que yo prefiero más bien escribir y prefiero un chat. También tenemos el chat de la línea amiga, al cual también pueden escribirnos y un profesional de la salud mental estará detrás dando todas esas orientaciones. Es que prefiero en el colegio, en el descanso, hablar con el psicólogo. Están los psicólogos de salud y educación dispuestos a escuchar y a orientar también a las personas que así lo prefieran. Entonces, hay variedad de alternativas para todas las preferencias. Pero no nos quedemos con esa procesión por dentro. Busquemos ayuda, que siempre hay una solución. ¿Cuáles son esos signos de alarma en nuestra niñez? Porque cada vez que escuchamos que alguien está deprimido, pues sí, nos da mucha tristeza. Pero cuando a mí me hablan de un niño deprimido, de un niño con intentos suicidas, yo realmente no lo comprendo. No comprendo que uno tenga a esa edad tan corta este tipo de pensamientos. ¿Cuáles son esos símbolos de alarma, esos signos mejor que una familia de tener y decir, este niño no está bien, este niño está haciendo cosas que no van por buen camino? Así es. Entre las señales o los signos de alarma que hay que tener en cuenta para buscar ayuda en niños y en adolescentes, está el aislamiento. No es normal que un niño o un joven que normalmente interactuaba con la familia, con los amigos, empiece a estar muy apartado, solo, encerrado, y que no hable con nadie, ni siquiera con los amigos o con los pares. Entonces, el rendimiento escolar, un niño que normalmente le iba bien en el colegio y que de un momento a otro tenga un retroceso en su desempeño académico, es una señal de alarma. Hay algo muy importante en los niños y es el control de los esfínteres. Los niños que ya controlaban esfínteres, o sea, que ya iban solitos al baño, especialmente después de los cinco años, y que de un momento a otro empiezan a orinarse en la cama o no alcanzar a llegar a ir al baño, eso es una señal de alarma y hay que buscar ayuda, porque detrás, la mayoría de las veces, hay un trastorno o una alteración en la salud mental del niño o hay alguna señal de alguna violencia o algún abuso que pueda estar generando ese retroceso en una habilidad que ya había desarrollado, que es el control de esfínteres. Y también cuando empiezan a hablar de manera muy reiterada de la muerte, de despedidas, de no me voy a ir y no voy a volver, ese tipo de señales hay que hacerles caso. Cuando las personas, en términos coloquiales, están llamando la atención, lo mínimo que hay que hacer como familia y como primer círculo de apoyo es prestar atención. Entonces no ignoremos esos llamados de atención. Siempre que tengamos la duda es mejor buscar ayuda. Así es. Secretaria, durante todo este año ha sido muy importante que la Secretaría ha ocupado gran parte de sus campañas para cuidar la salud mental de los ciudadanos. ¿Qué vamos a tener durante los meses que vienen? ¿Vamos a seguir hablando de salud mental? ¿Será el tema principal durante estos años? Así es. Es uno de nuestros proyectos estratégicos. Nosotros estamos jugados 100% con la salud mental para estos cuatro años de esta administración. Hemos empezado a ver algunos cambios que todavía son muy preliminares en las cifras y que también quiero compartir con ustedes y con todos los televidentes. Y es que comparativamente con respecto al año pasado, al 30 de septiembre, el año pasado ya llevábamos 160 suicidios en nuestra ciudad. En este momento, con corte, a la misma fecha, 30 de septiembre, llevamos 135. Es un descenso de 25 casos que representa un 16%. Es mucho. Pero más allá de la cifra, porque los números son fríos y la verdad es que la cifra es lo de menos. Lo más importante son las vidas que hay detrás. Son 25 personas menos que el año pasado. 25 personas que este año están todavía con nosotros y que todavía podemos trabajar por apoyarlos en su salud mental. Y en lo que tiene que ver con intento de suicidio, también tenemos una disminución del 6.5%. Es un indicador frío que más allá del número, nos indica que es posible que muchas de las cosas que estamos haciendo pueden estar funcionando y que tenemos que seguir consolidando y obviamente esperar muchos mejores resultados a largo plazo. Pero por lo menos nos va dando la señal de que parece ser que hay cosas que están funcionando y que tenemos que fortalecer. Sí, y desde luego que sigue todavía mucho trabajo. Así es. Sigue todavía mucho trabajo. Secretaria, ¿dónde encontramos más información? ¿Dónde nos podemos entrar más? Si alguien apenas encendió el teléfono y digo, uy, me la perdí, ¿dónde podemos recapitular toda esta información? En nuestras redes sociales de la Alcaldía, en Instagram, en Facebook, pueden ver todas las piezas con los códigos QR donde pueden encontrar la programación de todo este mes en la página web de la Alcaldía también. O si no, llamen a la línea amiga 106, que también puede darles toda esta información de la programación que tenemos para la salud mental y de una vez la orientación psicológica que puedan necesitar. Secretaria, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por la invitación siempre. De verdad es muy placentero para mí venir aquí a conversar con ustedes y poder hablar cara a cara con nuestros televidentes. Para nosotros también es muy rico que usted nos visite, obviamente. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque todavía tenemos muchos temas. Aquí en Tomando el Alcaldía, venimos.